No oigan nada, a ver que no hay nada, a ver que no hay nada. No oigan nada, a ver que no hay nada, a ver que no hay nada. No oigan nada, a ver que no hay nada, a ver que no hay nada. No oigan nada, a ver que no hay nada, a ver que no hay nada, a ver que no hay nada. No oigan nada, a ver que no hay nada, a ver que no hay nada, a ver que no hay nada. A ver que no hay nada, a ver que no hay nada, a ver que no hay nada. Eso sí, es lo mismo. Lo que negociamos es los 18 y la carta de repomendación. Esa es bien importante porque se queda abierta para todos los camioneros, no nomás por misionarios queda para que puedan trabajar. Entonces los que nos queramos ya presentamos nuestra demanda. Sí, sí, si gustan ya. Sí, si gustan ya. Sí, si gustan ya. Sí, si gustan ya.